Hola, hola mis chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien hoy os voy a colgar un vídeo así rapidito de maquillaje, de buenos días porque ya son las 8 y 10 de la mañana, así que nos tenemos que ir dando virilla os he colgado un short también en el canal, también lo he subido por las redes os he vuelto a enseñar el producto este de L'Oréal, que me encanta, o sea, me encanta es que deja el pelo con un brillo y con un tacto y además con un olor impresionante bueno, que no me voy a enrollar, que el vídeo es de maquillaje, que vamos a estar usando la base de maquillaje esta de Technic, la Foundation, hoy estoy grabando así en el vídeo en vertical no sé cómo saldrá, espero que bien, ahí por ahí voy a poner la base, tenía que haber puesto primero el corrector porque así lo va absorbiendo la piel, pero bueno, que va a ser un vídeo así rapidito efecto buena cara, para empezar el día, mis chicos y mis chicas, cómo os va la semanita como corrector voy a estar usando, a ver Cristina, voy a estar usando, a ver si sale por aquí por donde está el corazón, estoy buscando el de la corona, este, este en el tono, este salmón el de camuflaje, que también me gusta bastante, además neutraliza muy bien lo que es la ojera lo cojo aquí un poquito, lo aplico ahí, voy a dejando que lo vaya absorbiendo la piel y así coge un poquito más de cobertura y mientras tanto nos aplicamos la base ya he remojado lo que es la esponjita, la he estrujado bien y vamos a ir aplicando la base, esta base me gusta muchísimo, muchísimo porque se adapta súper bien, tiene un tono perfecto para lo que es mi tipo de piel es muy ligerita, no es nada pesada y pues bueno, vamos a darnos un toque de chapa y pintura, como siempre os digo así que mis chicos y mis chicas, os va a ir la semanita, ya mañana es viernes alguno de vosotros trabajáis el fin de claro, hay gente que según el trabajo que tenga tiene que también trabajar los fines de semana bueno, mira, lo importante es que estemos bien, que tengamos salud que podamos trabajar, podamos ir haciendo porque si no, malamente bueno, a mí el peque se me va hoy de excursión nada, se me va por la mañana unas horitas pero me hace mucha ilusión de verlo subirse en el autocad pero como son tan chiquitines son más bonitos, salen todos allí del cole con sus mochilitas y son todos más bonitos y nada más que beber sus caritas es que ya te alegra mirad esta base, no me digáis y es que además le da una luz es que no sé, como que te despierta me encanta y es que es muy, muy ligerita la absorbe enseguida la piel y es una base de maquillaje que lleva muchísimo tiempo en el mercado y es que es súper baratita así que, como siempre os digo nada que envidiar a bases de maquillaje caras, eh no hace falta gastarse mucho para estar bellas y agrandantes como siempre os digo y para sellar voy a estar usando los polvos estos de B los Hi-Polygenic los Hidra que me encantan me encantan porque no dejan para nada lo que es la zona acartonada sin que coja, sin una brochita me parece que van a ser los polvos para sellar favoritos hasta ahora los otros también me gustaban los que tenía que tengo dos o tres por ahí pero bueno a ver acartonan un poquito un poquito sí te quitan como a ese satinadito que te deja pues el corrector o la base de maquillaje y estos no es que sigue habiendo un brillo que es que me encanta me encanta a ver que nos vamos a hacer en los ojos pues en los ojos vamos a hacer prácticas también mirad en los ojos voy a coger el colorete este de Essence y lo voy a poner en los ojos y me diréis Cristina sí, sí, sí en los ojos mirad voy a coger una brochita esta de aquí mirad es que lo estuve probando antes de ayer y me encantó ya lo he usado también cuando me lo pongo con lo que es la esponjita pues con lo poquito que queda me lo he puesto a veces en el párpado y me encanta o sea solamente un poquito un poquito para sonrosar un poquito ahí darle un poquito de tono lo que es en el párpado simplemente así simplemente así a lo mejor vosotros no lo veis bien bien ahí lo que es en la cámara pero y es que es que huele de bien ay que me gusta a mí este colorete madre de mi vida es una maravilla una maravilla así que le damos un poquito ahí voy a hacer el vídeo como sabéis os lo voy a colgar sin edición sin corte si puede ser y mirad solamente para darle un poquito de tono para que no se vea el ojo desnudo incidiendo un poquito más aquí al final y simplemente así yo os digo que vosotros ahí a lo mejor no lo aprecéis apreciáis en cámara pero yo sí yo sí que me lo veo que más nos vamos a poner como eyeliner me parece que voy a estar usando el verdecito o el azul no sé no sé entre los verdes y los azores estoy yo estoy aquí con mi caja pues no sé si ponerme este perfilador ay no sé qué ponerme mi chica mi chico ¿sabéis por qué? porque es que tenemos tantas cosas tenemos tantas cosas que no sabemos a qué acudir cogemos una y decimos no esta no que si me pongo esta nos pasa a vosotros y vosotras porque a mí me pasa y estoy buscando la azul de Mercadona ¿dónde estás corazón? que no lo encuentro ¿dónde estará? la habré dejado por ahí en algún sitio que me ha retocado seguramente y ahora no lo encuentro bueno pues que me voy a poner el verdecito este también de Mercadona en el tono 03 que este también porque me encanta claro que sí así que un poquito abajo en la línea de agua me viro para allí porque he vuelto a poner el espejo ahí en el móvil apoyado y ahora si lo muevo pues mal asunto y simplemente desde la mitad para afuera de arriba también nos hacemos un eyeliner voy no a hablar porque es que si hablo me salgo y un poquitillo de rabillo pero nada muy chiquitín mirad como cambia el ojo como cambia se ve como más relleno bueno claro es que relleno está anda Cristina estás tú buena hoy relleno está le damos también un poquito aquí esto de los eyeliners mirad un ojo es más fácil y otro ojo es más difícil nos pasa a vosotros y a vosotras también pero a mí me pasa y la colita como digo yo a veces sale perfecta y a veces no a veces una mira para cuenca y la otra pues no sé para otro lado del mapa pero bueno como dice mi madre bailando no se nota ella siempre me ha dicho esto mamá como me queda esto dice bien dice bailando no se nota me dice más graciosa angélico mío y ahora que nos vamos a poner de bronzer nos vamos a poner este de winnie el terracota esto me encanta me encanta son unos polvos del sol que también sirven para el cuerpo porque lo pone aquí para el rostro y el cuerpo y esto es una maravilla o sea este bronceador es una maravilla voy a coger la brochita así gordita y además es que esto pigmenta súper 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 o sea una barbaridad pero me gusta tanto el tono tanto es parecen muy parecidos a estos de de primar que aunque estos sean más oscuritos pero más o menos en el rostro da el mismo el mismo mirad que acaba de pasar se me ha roto la brocha no pasa nada no pasa nada esto sabéis de qué es de cuando las lavo no tendría que mojar lo que es la virola pero a veces pues se mojan sin querer nada le pondremos un poquito de pegamento no pasa nada lo importante aquí es la brocha no el mango está por el niño ahí que tose pobrecito mío es que hace un tiempo más malo un tiempo más malo y vamos unos días con un aire que madre mía por dios vamos a salir volando y luego de repente sale el sol y nos achicharramos yo no sé unas cosas más raras que pasan que no las entiendo no las entiendo y ahora para darle un toque ahí diferente en el rostro vamos a estar usando el colorete este de Candy Blast el de W7 bueno y ahora pasa también una moto madre mía de buena mañana por dios de verdad bueno pues este tono de aquí que fijaros como coge voy a sacudir nada más que un poquito un poquito para hacer la cabita así de niña buena mis chicas y mis chicos sois buenos y buenas a que sí pues claro que sí la máscara de pestañas que si no se me olvida no puede ser donde estás corazón ay primero me voy a sellar las cejas voy a sellar las cejas que sale por aquí que si no se me olvida fijamos fijamos sellamos peinamos y queda mucho mejor no sé si hay algún pelito rebelde o si viene este viento que hay este aire pues que no se muevan las cejas tampoco me diré Cristina oye algún pelito siempre se mueve igual que se mueve los de la cabeza pues lo mismo que iba a hacer yo la máscara de pestañas que no sé dónde está dónde la puse ahí es dónde la puse esta pues vamos a estar usando esta esta que sale por aquí la Last Like a Boss es waterproof es de la marca Essence que tiene el gupillón así por un lado como es así como de cucharita ¿veis? la formita pues vamos a maquillarnos tengo el espejo más fallible pero es que si me pongo para allá mejor no me veis ay que me pinto ¿no os pasa a veces que estáis ahí tan atentas a maquillados que de repente te hace el ojo pum pum y dices ya está te maquillas arriba y te maquillas abajo y te da una rabia oh por lo menos a mí porque luego hay que esperar que se seque para poder retirarlo claro es que miramos ahí y hacemos unas caras estamos atentas ahí a cada pelito queda súper bonita esta máscara súper bonita la marca Essence hace unos pedazos de máscaras de pestañas yo tengo un montón un montón de la marca Essence tengo un montón por eso os digo cuando salen tantas cositas ahora ya me refiero a Mercadona cuando saca tantas cositas por querer claro que quedaría pero no me digáis no me digáis que ya como que es demasiado ¿no? es demasiado hombre si dijeras tú te ganas la vida con esto pues dices pues sí porque tienes que crear contenido así ¿no? pero si no te ganas la vida con esto que yo de momento no me lo gano o sea no dábamos ni para un paquete de pipas como yo digo yo creo contenido pues porque me gusta porque me gusta ponerme delante de la cámara y grabo pues lo que puedo lo que quiero también pero no lo que a lo mejor hay gente que espera pues eso ¿no? colecciones nuevas yo de enseñar a las enseño o sea a las enseño pero no físicamente quiero decir mirad va a salir esto va a salir lo otro tanto de Mercadona como a lo mejor de otras cosas también claro que sí no solamente gira todo en torno de Mercadona ayer os colgaba vídeo de Consum oye y hay unas cositas muy muy chulas ¿eh? de maquillaje en tema de cremitas tanto para el rostro como para el cuerpo también que están muy bien de precio ¿eh? así que no solamente nos enfoquemos ahí en Mercadona Mercadona no o sea no ahora me ha venido la canción de Mercadona 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 hoy cuando veáis el vídeo diréis pero Cristina a ver ¿qué me falta? me falta el labial me falta el labial de Cristina vamos pues mira este mismo que tengo aquí que es el Velvet Lips también pues mira Mercadona pues este de aquí que salieron en el tono E02 que es este rosita tan bonito así nos lo ponemos es muy 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 cremosito luego se fija también al labio y también tiene muy buena duración mirad que tono más bonito que queda ahora lo vamos a sellar todo voy a ir mirándola ahora que ya que me gusta a mí la bromita esta que me gusta esta bromita por Dios si sois nuevos o nuevas que es la de revuelve que tanto hace de primer como de fijador de maquillaje pero que lo tengo puesto en el chip que ya sé que soy pesada pero que yo tengo que decirlo bueno mis chicas y mis chicos que voy a dejar que se vaya asentando lo que es la bromita yo me miro en el otro espejo de arriba pues nada que hasta aquí este vídeo de hoy este super maquillaje Cristina que está un poquito hoy ahí pachín pacham alegre es que hay que levantarse así hay que levantarse así alegre y feliz que cada día es un regalo de la vida así que nada mis chicos y mis chicas ya que Cristina está filósofa que me despido que si os ha gustado este vídeo que me regaláis vuestro like que os suscribáis también al canal y que me sigáis en las redes sociales y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón mil besos chao chau chau chau